Robinson, porque va a ser importante poder verte y que nos mostres lo que está ocurriendo en tiempo real, ¿no es cierto? Ayer nos enviaba este reporte desde el consulado boliviano. Vaya que siempre es noticia el consulado boliviano en Iquique hoy, en donde tenemos un consul que le vale, no le importa realmente lo que pasa, ni siquiera sale a dar una respuesta a nuestros compatriotas. Ayer llegaban a protestar después de que se oficializara la noticia de que no iban a poder emitir su voto en Iquique. Ahora sí, vámonos hasta Iquique, es donde está él, ¿no? Así es. ¡Excelente, Ana! ¡Sí! Bien, bárbaro. Cuénteme, ¿cuál es la noticia en estos momentos? No tenía idea que había puesto eso yo. Pero ahí sí, ahora sí ustedes pueden ver en vivo y en directo lo que está ocurriendo aquí en las afueras del consulado de Bolivia, aquí en la ciudad de Iquique. ¿Qué está pasando? Cuéntenos adelante, por favor. Bueno, tal como lo decían ustedes, llegó un comunicado aquí a nuestra ciudad y también en la puerta del consulado de aquí de Bolivia, donde Iquique no van a poder votar los ciudadanos bolivianos en Arica, Iquique, Antofagasta, Calama y en Copiapó. Pero lamentablemente es una situación que tiene bastante molesto a los residentes bolivianos, ya que no van a poder votar y tampoco tienen una respuesta por parte del consulado de aquí de Bolivia. ¿Está confirmado entonces que no van a poder votar? Claro que sí, está confirmado no van a poder votar, por lo menos aquí en la ciudad de Iquique. En realidad en la ciudad de acá del norte de nuestro país. Sí lo van a poder hacer en Santiago, pero claramente ustedes saben que no toda la gente está en Santiago y desde acá desde Iquique es bastante lejos como para ir a votar hasta ese lugar. Así que lamentablemente la gente se ha reunido en este lugar, como lo han hecho en otras oportunidades, hoy justamente por la mala gestión también que es por parte de las autoridades bolivianas al no atenderlos a ellos. Lamentablemente las puertas del consulado han estado cerradas ayer, hoy también y creo, por lo que estaba escuchando recién aquí con algunos compatriotas bolivianos, no los van a atender hasta el día lunes. Podemos hablar con... Cosa que ya no va a ser necesario. Perfecto. Claro. ¿Se puede hablar con alguno de ellos? ¿Podés entrevistarlos, por favor? Claro que sí. Mira, justamente Pablo y todos ahí en el estudio, estoy acá con uno de los voceros de los bolivianos que han estado también con ellos siempre en momentos difíciles que lamentablemente han pasado. Él es Rolly Butrón, quien les voy a dejar para que hable con ustedes, le voy a pasar el sono para que ustedes también lo escuchen y él también pueda escucharlos a ustedes. Rolly, mira, acérquete por acá, ahí está la cámara, te voy a pasar el sono para que puedas escuchar a Pablo Calucho, que está en el estudio de mañanita allá en Bolivia. Ahí está Pablo. Le agradezco mucho. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. ¿Por qué la protesta? ¿Ustedes sienten que no ha habido la colaboración de parte del consulado para poder dar las condiciones para que se pueda votar? ¿No han habido las gestiones? Cuéntenos, por favor. Muy buenos días a todos los televidentes de la Red Uno. Esto es para Pablo Calucho de mañanita. Ah, ya. Periodismo somos todos. Muy buenos días. Como decía el canal de Periodismo somos todos. Acá desde Iquique lamentablemente nos encontramos con circunstancias muy difíciles en este minuto que estamos en vivo acá afuera del consulado. Hay mucha gente aglomerada acá en Iquique. Mira que tienen alguna cita. Por decir, le dieron el jueves del 14 al 2021. ¿Entendí? Entonces hay señoras que están pidiendo la documentación más fácil. Y ahora nosotros la pregunta erónea del ciudadano boliviano acá en Iquique. Independientemente de ser de cualquier color político acá, nosotros no estamos por la política. Nosotros estamos acá como ciudadanos bolivianos que nosotros necesitamos qué va a pasar después de las elecciones. O sea, cómo vamos a salir a Bolivia. Por ejemplo, la ley que irge ya el artículo de los gobiernos en el 244 dice el sueldo mínimo, el 10%, somos 520 bolivianos. ¿Será que eso nosotros estamos dispuestos a pagar por no votar acá o por no subragar? ¿Será que eso el canciller Longarich ha tomado en cuenta a los ciudadanos extranjeros que vivimos acá en Chile? No solamente en Iquique, a nivel de todo Chile, somos más de 32 mil personas que estamos acá en la ruta. Te quiero hacer la consulta porque me estoy confundiendo yo. A ver, ustedes están protestando ahí porque no pueden hacer la documentación en el consulado o están protestando porque no van a votar. Acláremelo porque me has terminado confundiendo. Adelante, por favor. Ya, como les decía, por ejemplo, aquí la gente está aglomerado por el tema de los documentos, que no están prestando servicio. No están prestando servicio acá, lamentablemente, al consul. Está la puerta cerrada, todo este tiempo está la puerta cerrada. Lamentablemente, yo sí vi algunos consulados, por ejemplo, de Perú, Paraguay, están atendiendo normalmente a su gente. Pero aquí, lamentablemente, como usted ve, las brejas están cerradas. A ver, quitemos el sello. El sello está bien, pero a ver, Pablo. Señor, para que le podamos entender, usted quiere votar porque si no, no va a tener el documento de que ha votado y usted dice que cuando venga a Bolivia lo van a multar porque tiene multa, no emitir su voto, no va a poder hacer transacciones bancarias y todo eso. Eso sí le entiendo, pero quiere decir que usted se ha ido a Chile, entonces, después de las elecciones del año pasado, ¿está habilitado para votar aquí en Bolivia? No, yo vivo acá 17 años, yo siempre he votado acá en Iquique. Entonces, ¿por qué le preocupa el documento si en Chile no le van a pedir el documento? No, no, para salir a Bolivia. Uno tiene que salir a visitar constantemente a la familia al año dos veces, tres veces, eso. Y no solamente mi persona, hay miles de bolivianos. Acá en Iquique hay como 23 mil bolivianos. Entonces, ellos salen, entran, salen, entran. A ver, es que va a malentenderse y va a parecer que yo te estoy tratando de condicionar las cosas. Seamos claros, me estás confundiendo y se puede malentender, te pido por favor ser más claro. Al punto, ¿están protestando por qué razón en las puertas del consulado, hermano? Son varios puntos que estamos acá pidiendo. Decímelos, por favor, vamos, ¿por qué están protestando? El punto de uno es que las autoridades que representan a Bolivia, acá en Iquique, lamentablemente, no trabajan como corresponde. Ya, punto número dos. Estamos indignados por eso. Dos, estamos bastante hartos ya de la discriminación de parte quizás de las autoridades. Nosotros no nos sentimos representados acá en la ciudad de Iquique con los representantes de acá de Bolivia. Y la siguiente pregunta, la siguiente que quiero decir es, por ejemplo, nosotros acá tenemos muchos tipos de trabajo que hacen y necesitamos ayuda de los consulados para que las tramitaciones, que no sean accesibles, que sean más prácticos. Realmente, no existe de parte de ellos. ¿Ya no van a poder votar si ustedes ahí o si van a poder votar? No, lamentablemente, Iquique, Scopiapó, Calama, Antofagasta, no vamos a poder votar. Bien, ¿eso genera protesta o no genera? La gran mayoría, la gente, queríamos sufragar, mil personas querían sufragar. Listo, te agradezco. Independientemente de color político. ¿Te agradezco? Nosotros queríamos como ciudadanos bolivianos. Bien, te agradezco mucho, gracias. Bien, Robinson, nos quedamos con vos, por favor. Por favor, quiero que me contes cuánta gente hay en el lugar. A ver, para entendernos un poquito, creo que no se está entendiendo. Por favor, adelante. Sí, vamos a entrar bien en contexto, Pablo. Bueno, si bien es cierto, acá Rolly, claro, reclamó varios puntos que tal vez han ido afectando durante el tiempo, ¿cierto? Entre la gente boliviana con el consulado de acá de Bolivia, aquí en la ciudad de Iquique. Pero, en realidad, puntualmente hoy están porque toda la gente que está aquí quiere votar. Ah, ok. Lo que te comenté al principio, quieren votar y lamentablemente llegó un comunicado que incluso está pegado en la puerta acá del consulado donde indican que no se va a poder votar. Ahora, ¿esto por qué? Porque estamos en ciudades que están en transición, estos productos del COVID-19, ¿cierto? Entonces, están en este caso, nosotros estuvimos más de cinco meses en cuarentena. Hoy ya, bueno, ya hace unos días atrás pasamos a la fase dos y estamos con ese tipo de problemáticas y por eso es el argumento que dan para que la gente lamentablemente este 18 de octubre no puedan votar. Perfecto. Te pido un favor, Robinson, ¿podemos ver cuánta gente está ahí? Si nos apartamos un ratito del cuadro, quiero ver cuánta gente está ahí. Y si la gente se puede poner acá en la cámara, ahí está la pantalla, ustedes se pueden ver ahí. Ahí se juntan para que puedan ver. ¿Alguien más que pueda hablar que no sea el señor? Porque el señor está totalmente perdido, no sabe ni lo que quiere. A ver qué dicen, escuchemos. Escuchemos. Quieren atención, queremos atención, queremos atención, no jueguen con los bolivianos, no jueguen con la gente, tenemos horas, queremos atención. Nadie va a informarnos nada, el mismo consulado boliviano juega con su gente, se burla de su gente. ¿Me puedes pasar con ella, Robinson, por favor? Y no nos quieren atender. Claro que sí, mira, escúchame, mira, ya Pablo, mira, está justamente ella acá, te van a escuchar ahí desde el estudio, estamos en el matinal de mañanita entonces con Pablo Caluche y los panelistas ahí en el estudio. Tu nombre, cuéntanos, acérdate un poquitito, mira, mírate en la pantalla, tu nombre. Hola, buenos días, me llamo María. Él es Velasco, estoy tramitando mis documentos de certificado de nacimiento, de pasaporte, desde agosto de este año, me dan fecha que vuelva, vengo la fecha indicada, no me quieren atender, nos tratan muy mal, ahí juegan con la gente, estamos desde las 5 de la mañana, nosotros llegamos acá y nos dan fecha para después de dos meses, para recién empezar nuestro trámite, eso no puede ser. Le digo que nos atiendan mejor, no quieren, nos echan para afuera, váyanse señora, váyanse a reclamar donde ustedes puedan. Esas son las palabras del cónsul. Ahora, ustedes, ¿por qué están protestando ustedes? ¿Por falta de atención o porque no pueden votar? ¿Qué es lo que a usted le ha convocado en la puerta del consulado? Son esos dos puntos que toda la gente que estamos acá está reclamando. El primer punto que desde el año pasado hay muchas personas que han perdido media mañana de su trabajo para venir a inscribirse para las votaciones que son ahora este fin de semana. Los han inscrito, han perdido media mañana, han quedado algunas personas como jurado, otras personas para venir a votar y ahora nos dicen que por mala organización del consul boliviano no hay elección.